El invento ecuatoriano Hand Ice es el ganador absoluto del concurso de History Channel. Presidente Rafael Correa mantuvo una reunión con el nuevo rector de Yachay. La deforestación en Ecuador se redujo en 49%. Y en lo internacional, Colombia despidió a la niña indígena asesinada en Bogotá. Amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Hoy estamos listos para entregarle la información. Iniciamos. Ecuador mantuvo su primera reunión de trabajo previo a ocupar la presidencia del G77 más China. El presidente actual de este grupo de países destacó el papel que jugará nuestro país para fortalecer la cooperación sur-sur. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Guillaume Long, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del grupo de los G77, con el objetivo de coordinar el traspaso de la presidencia de este grupo de naciones al Ecuador, designado a ocupar este cargo en 2017. El país asumirá por primera vez la presidencia del G77, considerado el mayor grupo intergubernamental de las Naciones Unidas. En este sentido, el canciller ecuatoriano destacó la gran responsabilidad de portar la bandera de la solidaridad y la hermandad entre los pueblos del sur global. Para nosotros la presidencia del G77 es un honor, es un orgullo, es una apuesta estratégica, demuestra la importancia que Ecuador le da al ámbito multilateral y creo que demuestra también la importancia que el sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto le da al Ecuador. Un país que se afianza en sus relaciones internacionales, un país que goza de respeto mundial, un país que hoy va a presidir el mayor grupo dentro de las Naciones Unidas. Ecuador fue nombrado por unanimidad para este cargo durante la sesión número 71 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, llevada a cabo el pasado septiembre en Nueva York. Actualmente la presidencia está a cargo de Tailandia, quienes han extendido su apoyo a Ecuador en esta importante tarea que deberá cumplir desde enero de 2017. Confío plenamente en que Ecuador contribuirá a fortalecer y promover la cooperación su sur y a establecer los lazos de solidaridad que existen, tanto con el apoyo de los Estados Partes y también de la Secretaría General. Para Ecuador, uno de sus compromisos es promover el diálogo en este grupo de países, fundamentado en principios de complementariedad y solidaridad. Así que creo que el G77, fiel a su tradición desde el sur, desde la justicia global, desde una mayor democratización de nuestro sistema internacional, tiene que seguir luchando por más votos y menos vetos. El G77 es un grupo de 134 países del sur global, que tiene como objetivo reforzar sus lazos de cooperación económica y política y crear condiciones mejoradas de negociación común en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y Ecuador celebra el triunfo de HandEyes, el dispositivo para personas con discapacidad visual, pues es el ganador absoluto del concurso Una Idea para Cambiar la Historia del Canal History Channel. Este invento lo ejecutaron cuatro jóvenes ecuatorianos. Los jóvenes Diego Aguinzaca, Alex Aldaz, Carlos Canacuán y Fabricio Reyes se consagraron como los campeones del concurso Una Idea para Cambiar la Historia que promueve History Channel. Esto lo alcanzaron con su creación HandEyes, un dispositivo robótico para personas con discapacidad visual que cuenta con un sensor que registra en tiempo continuo la distancia. Esta información se procesa internamente y se traduce a través de una señal auditiva o de vibración, permitiendo que el usuario genere mapas mentales. Estos emprendedores llegaron a los cinco finalistas gracias al apoyo de los ecuatorianos, quienes a través de una plataforma virtual sumaron 57.514 votos. La competencia no fue fácil, pues se enfrentaron a propuestas también innovadoras de Uruguay, Chile, México y Colombia. Sin embargo, este 7 de diciembre, un jurado especializado designó a HandEyes como ganador absoluto en México. Con este logro, los ganadores reciben 60 mil dólares como apoyo para seguir impulsando la expansión del equipo. HandEyes nació en las aulas de la Universidad del Ejército ESPE y forma parte de los proyectos ganadores del programa Banco de Ideas que impulsa el Gobierno Nacional con el objetivo de promover el desarrollo tecnológico. Con este triunfo, se demuestra una vez más que Ecuador avanza hacia la vanguardia tecnológica. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Carlos Castillo, el nuevo rector de la Universidad Emblemática Yachay Tech, manifestó que la Ciudad del Conocimiento es una oportunidad única para hacer historia en Latinoamérica. El presidente Rafael Correa mantuvo una reunión con el nuevo rector de Yachay Tech, Carlos Castillo, para presentar el plan de 20 años elaborado por la comunidad intelectual de la Universidad del Conocimiento. Dentro de la planificación inmediata, Castillo informó que se reunirá con diferentes rectores, comunidades e institutos para tener la oportunidad de aprender de la experiencia de los líderes de la educación superior y promover la investigación intensa en todas las áreas. Así como tener la posibilidad de platicar con diferentes comunidades, pero con varios grupos de investigación para ver cómo podemos colaborar para no solamente crear una universidad extraordinaria de investigación intensa, sino para poder promover la investigación intensa. El rector informó que se ha reunido con los estudiantes y su conclusión es que Yachay es una universidad muy sólida y existe un extraordinario entusiasmo por el futuro del Ecuador. Tuve unos diálogos tremendos con los estudiantes, donde están totalmente entusiasmados por el futuro del Ecuador. Tenemos una universidad sólida, una universidad fuerte, un entusiasmo extraordinario. Además, Castillo explicó que el plan de 20 años contempla la creación de programas de doctorado, el aumento de estudiantes de pregrado, el aumento de profesores de investigación, entre otros factores. Gran producción de conocimiento en términos de artículos, patentes, creaciones de estudios de programas de graduados que cubran a mil estudiantes y la integración de la investigación con las aplicaciones, con mucho del trabajo relacionado directamente con investigación de impacto. El distinguido matemático y científico apunta a que Yachay Tech sea una oportunidad para hacer historia en América Latina. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. En sus observaciones al séptimo informe del Ecuador en materia de derechos humanos, el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas resaltó los avances del país en este ámbito. Los comisionados del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas destacan el interés del Estado ecuatoriano de garantizar los derechos humanos, los avances en materia penitenciaria, la prevención de la violencia de género, la protección a las personas GLBTI, así como la prevención de la tortura y otros tratos crueles. En el séptimo informe de Ecuador se resalta la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, vigente desde 2014 y que tipifica y sanciona los tratos crueles y degradantes y que además constituye un paso importante para garantizar el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, así como la eficiencia en la administración de justicia. El Comité celebró el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En 2013 se destacó que el trato de las autoridades y personal de custodia hacia las personas privadas de la libertad brindan seguridad y aseguran condiciones básicas para su desarrollo integral y rehabilitación. Asimismo, los miembros del Comité resaltaron el aporte de las numerosas solicitudes de asilo de personas necesitadas de protección internacional y migrantes indocumentados que degan al Ecuador, reconociendo que 60.253 personas cuentan con refugio. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Amigos, hacemos la primera pausa de esta noche. Al regresar le contaremos sobre los operativos de la Policía Nacional para detener el narcotráfico y el robo de vehículos. Vamos. Continuamos con la información. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa dejó en evidencia la desinformación que circula en sectores de oposición. Esto en cuanto al proyecto de ley de plusvalía enviado a la Asamblea Nacional el pasado jueves. El presidente de la República, Rafael Correa, mediante su cuenta de Twitter destacó el artículo publicado por el blog Económica, donde se hace un análisis sobre la ley de plusvalía, proyecto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente. El jefe de Estado hizo referencia a una entrevista realizada al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en cuya interlocución no mencionó parte importante del proyecto de ley, hecho que evidencia la desinformación que circula en sectores de la oposición. El primer mandatario escribió, Hoy Nebot en Ecuavisa puso como ejemplo la compra de una casa de 40.000, que años más tarde se vende por 80.000 y que debería tributar más de 13.000 por la nueva ley. Lo que no dijo es que años más tarde son cuatro años. Es decir, a él le parece razonable que en un periodo tan corto se gane el doble del valor de adquisición, lo que implica una tasa simple de rentabilidad del 25% anual. En otro tuit explica, Si ese inmueble aumentó tan rápido de valor por la obra pública, el vendedor se está apropiando de recursos sociales. Se aumentó tan solo por especulación, se está apropiando de recursos del comprador. Y ese comprador puede ser usted. El proyecto de ley contra la especulación sobre el valor de las tierras llegó a la Asamblea el pasado jueves con carácter económico urgente, por lo que el legislativo tiene 30 días para tramitarla. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Los operativos Renacer 4 y Mar Azul, ejecutados por la Policía Nacional, cerraron ruta del narcotráfico y detuvieron robo extorsivo de vehículos. En rueda de prensa, Diego Fuentes, ministro del Interior, dio detalles de dos operativos de relevancia realizados en los últimos días por unidades investigativas de la Policía Nacional. El primero era una estructura delictiva que robaba vehículos en diferentes provincias del país. Luego del mismo exigían a los propietarios dinero para devolver el automotor. Caso contrario, era desmantelado y vendido por partes o en su totalidad. Lo que hacían era determinar qué tipo de vehículo tenían y luego de que hacían este perfilamiento del tipo de vehículo, lo que procedían era bajo dos premisas. La primera era robar el vehículo si es que el vehículo estaba estacionado. Una vez que se robaba el vehículo, se hacían llamadas extorsivas a las personas para indicarles que si es que querían recuperar su vehículo, pues tendrían que hacer un pago que oscilaba entre los 500 hasta los 5 mil dólares dependiendo de la gama del vehículo. La segunda modalidad de robo era bajo pedido y esta consistía en sustraer vehículos pedidos de clientes. Cuando utilizaban este método, interceptaban y sometían a sus víctimas con armas de fuego para el robo del automotor. Estas 24 personas ya están procesadas por varios delitos, asociación ilícita, robo agravado, entre otros, y vamos a coordinar con las autoridades de la función judicial para poder determinar que esta investigación, por supuesto, sea y concluya con una sentencia que sea ejemplarizadora para todas las personas que posiblemente quieran generar algún tipo de actividad ilícita bajo este tipo. En cuanto al operativo Mar Azul, mediante intercambio de información y coordinación con Guardacostas de Estados Unidos y Colombia, se realizó la interdicción de una embarcación ecuatoriana en la zona de Galápagos, misma que al notar la presencia de las autoridades marítimas, arrojaban paquetes de droga al mar. Tras la rápida acción, se capturó a cuatro ciudadanos, tres ecuatorianos y un guatemalteco, y se incautó 1.042 paquetes de cocaína, mismos que tenían como destino Centroamérica y Estados Unidos, con un peso de 1.1 toneladas. Una vez realizada la operación, se coordinó con la Fuerza Naval Ecuatoriana para la recepción de detenidos y evidencias en aguas internacionales y ser trasladados a Galápagos ante la autoridad competente. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema le contamos que la deforestación en Ecuador se redujo en un 49% en los últimos 20 años. Este importante avance fue destacado durante la conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad COP13, que se desarrolla en Cancún. Ecuador es reconocido a nivel mundial por promover iniciativas que evitan la deforestación de los bosques, los cuales cumplen una función vital dentro de la lucha contra el cambio climático. En este contexto, durante la conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad COP13, que se desarrolla en Cancún, el ministro del Ambiente, Walter García, se refirió al programa Sociobosque, el mismo que fortalece la conservación de árboles en el país. En la actualidad, más del 50% de la superficie total del país está cubierta por bosques nativos. Uno de los hitos más importantes que el Ecuador va a compartir con el mundo es este salto cualitativo en el cambio de la matriz energética. Al concluir este año, el 92% de la generación de electricidad va a provenir de una fuente renovable. Del 2006, donde el 47% era producido por medio de generación térmica, es decir, usar combustibles fósiles para la generación de energía, hoy por hoy podemos decir que el 92% de la energía que produce el Ecuador es energía limpia y una fuente renovable. Por esta razón, el Gobierno Nacional declaró un tercio del territorio nacional bajo conservación y manejo ambiental, lo que equivale a 8,2 millones de hectáreas. De esta manera, fue posible revertir los niveles críticos de deforestación que experimentaba el país, pues en las últimas dos décadas se redujo la tasa neta de deforestación anual en un 49%. El Gobierno, a través del programa Sociobosque, incorporó 1,5 millones de hectáreas a la conservación, mediante la entrega de incentivos monetarios a 190 mil propietarios con una inversión que bordea los 52 millones de dólares. En estos esfuerzos, el Estado ecuatoriano invirtió cerca de 24 millones de dólares desde el 2012, situación que demuestra el compromiso del Ecuador con la conservación del medio ambiente. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Defensa y el Consejo Nacional Electoral firmaron un importante acuerdo de cooperación para los comicios de 2017. En el propósito de garantizar la organización y el control del proceso electoral del próximo 19 de febrero, el Ministerio de Defensa y el Consejo Nacional Electoral firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. Este acuerdo contempla las diferentes acciones que las Fuerzas Armadas realizarán antes, durante y después de las elecciones generales de 2017. Para Felipe Vega, viceministro de Defensa, este convenio ratifica el reiterado compromiso del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas con la tarea democrática. La firma de este convenio es, además de esa ratificación, la ratificación del compromiso pleno para que el Consejo Nacional Electoral cuente con todo nuestro apoyo, nuestro contingente y así podamos demostrar de cara al mundo que una vez más los procesos electorales de Ecuador son cubiertos de transparencia y de intachabilidad. Entre los principales aspectos del convenio se establece el transporte aéreo, terrestre o fluvial del material y equipo electoral, desde las bodegas de almacenamiento determinadas por el CNE hasta las delegaciones provinciales electorales y desde este punto hasta los recintos electorales y juntas receptoras del voto en todo el país. Para que pueda efectuarse un proceso electoral con credibilidad, con transparencia, que permita el único objetivo que tenemos con el país, el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Con el apoyo de Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, de todos los objetivos, todo el plan operativo que desarrollaremos para este proceso electoral garantizará que en las 24 provincias del país se respete la voluntad de la gente. Los miembros de las Fuerzas Armadas además deberán transportar los paquetes electorales, las urnas con los resultados, los equipos empleados y materiales sobrantes, hasta los lugares de almacenamiento determinados por las juntas provinciales electorales. Mientras que en seguridad las Fuerzas Armadas estarán encargadas de custodiar el material y el equipo electoral a las delegaciones provinciales. Además, brindarán seguridad a las personas, edificaciones y bienes que se encuentren al interior de los recintos electorales, sedes del CNE y la sala de situación en el centro de mando que se ubicará en la ciudad de Quito. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en otro ámbito le informamos que ya inició la segunda conferencia de turismo accesible, cuyo objetivo es ofrecer destinos turísticos a la población mundial con discapacidad y sus familias. A partir de este 8 de diciembre hasta el 10 de este mismo mes, Manta acoge la segunda conferencia de turismo accesible en América Latina y el Caribe. El propósito de esta jornada es conocer y compartir las experiencias sobre turismo accesible en la región y ofrecer destinos turísticos a la población mundial con discapacidad y sus familias. Porque esto va a permitir que vayamos pensando en un turismo que sea inclusivo. Muchas gentes, muchas personas dicen, yo no tengo, y muchas veces dicen, es que acá no vienen personas con discapacidad. Es lógico, cuando uno no va es porque no conoce que tiene accesibilidad. Pero si ya tiene la accesibilidad van a ver que la gente va a decir, ah, yo puedo ir a este lugar y vamos a promover eso. Y creemos que en Manaví, en esta reactivación económica importantísima, va a ser ese trabajo. El evento contará con la presencia de expositores nacionales e internacionales y una participación estimada de 250 asistentes. Los ejes temáticos que se abordarán son accesibilidad universal, seguridad turística, turismo y deporte adaptado como alternativa turística, promoción turística y reactivación económica, emprendimientos como otra forma de desarrollo y oferta turística en temporada y en tiempos de crisis. El turismo sostenible es también hablar de turismo inclusivo, un turismo que involucra al ciudadano y su deseo de construir país, en potencial ciudades desde la infraestructura, un turismo sostenible como instrumento de desarrollo, donde se integren plenamente las agendas nacionales, regionales y mundiales. El mundo entero está enfocado en esto. Este espacio también será una valiosa oportunidad para promover la gran riqueza cultural del Ecuador, su megadiversidad, la belleza escénica y paisajística que le caracteriza y que además ahora cuenta con condiciones de accesibilidad y confort para recibir al turista con discapacidad. Un nuevo escenario que permite su plena inclusión, el cumplimiento de sus derechos a la recreación, a la movilidad y al uso adecuado de su tiempo libre, entre otros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, hacemos la segunda pausa de esta noche, pero al regresar en las noticias internacionales, le contaremos sobre las acciones que está tomando Europa para frenar la contaminación ambiental. La polución sigue afectando al mundo. Esta vez varias ciudades de Europa restringieron el uso de vehículos para frenar la contaminación del aire. Las grandes ciudades de Europa toman medidas frente a la polución. París vive su tercer día consecutivo de restricciones al tráfico por los altos niveles de contaminación atmosférica por micropartículas. Nunca hasta ahora se había aplicado más de un día seguido este dispositivo, que consiste en que los días pares solo pueden circular las matrículas pares y a la inversa. Y no fue la única ciudad que puso en marcha este dispositivo. Lyon hará lo mismo el viernes 9 de diciembre. Me preocupa un poco porque tengo un bebé y vivo en la ciudad. No me molesta porque voy a pie, pero puede ser molesto para los que utilizan el coche. Pero el problema de la polución no solo afecta a Francia. Italia y el Reino Unido son los países de Europa en los que más gente muere por respirar aire contaminado. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el Reino Unido murieron en 2013 11.940 personas de forma prematura por respirar dióxido de nitrógeno, un gas causado en general por vehículos diésel. Y en Bélgica la contaminación atmosférica por micropartículas también ha aumentado de forma significativa. La ciudad de Alepo está cada vez más cerca de ser controlada por el régimen sirio, que continúa con sus ataques hacia los rebeldes. Las fuerzas del régimen sirio continuaban avanzando el jueves hacia los últimos barrios rebeldes de la ciudad de Alepo. La conquista total de la urbe representaría la mayor victoria de Damasco desde el inicio del conflicto en 2011. El ejército se ha fortalecido por sus últimos éxitos militares al retomar los barrios de la ciudad vieja y por el apoyo crucial de rusos, iraníes y el Hezbollah libanés. Los insurgentes se atrincheraron en vecindarios al sur del sector oriental de Alepo, donde se libran combates a sangre y fuego. Mientras los civiles, sitiados desde hace cuatro meses, son evacuados en medio de una carestía total de alimentos, medicinas y productos básicos. El plan de diciembre para cruzar la línea de frente fue finalmente aprobado por el gobierno de Siria y recibimos permiso para acceder a unas 800.000 de las 930.000 personas que pedimos asistir. El gobierno sirio ha desoído los llamados a un alto el fuego lanzados por la arrinconada rebelión, Naciones Unidas, Estados Unidos y otros cinco países occidentales por la catástrofe humanitaria. Rusos y estadounidenses que apoyan a diferentes bandos en el conflicto debían reunirse en Hamburgo para analizar la situación. El Papa Francisco envió un mensaje al mundo sobre los niños abandonados. Esto en la capital italiana. El Papa resalta la importancia de pensar en los niños abandonados y los explotados durante la festividad de la Inmaculada. El pontífice fue recibido por la alcaldesa de Roma a su llegada a la Plaza de España, donde se encuentra la estatua venerada desde que Pío Nono la bendijo en 1957. Te traigo, madre, a los niños, especialmente a los que están solos, abandonados y que por eso son engañados y explotados, señaló en primer lugar durante una breve oración pronunciada a los pies de la imagen mariana y bajo la mirada de cientos de fieles. Tras rezar en silencio, se entretuvo saludando a los fieles que abarrotaron la plaza y que le aclamaban al grito de viva el Papa. Bendijo a niños, así como a personas enfermas y ancianos en sillas de ruedas. Y una Colombia consternada despidió a una niña indígena brutalmente asesinada en Colombia. Decenas de personas acompañaron el miércoles al cortejo fúnebre de Juliana Zamboní, la niña indígena de siete años violada y asesinada en Bogotá, Colombia. Los asistentes pidieron la pena máxima de 60 años para el responsable del crimen, presuntamente el arquitecto Rafael Uribe Noguera, de 38 años. Estamos unidos los pueblos indígenas, ya nos acabaron con la vida de esta persona. Ahora este hombre, este sujeto tiene que pagar como sea, como de lugar, tiene que condenarlo, esto no puede quedar así. La niña pertenecía a la etnia indígena llanacona y era originaria del departamento del Cauca, al suroeste del país. El cuerpo de la menor fue trasladado a esa zona en un avión de la policía tras una misa en la capital colombiana. Fuerza para todos los corazones de este país, para que defendamos a nuestros niños como se merecen, porque ellos son el pilar principal de este país y de una comunidad. En tanto, Uribe Noguera era trasladado a La Picota, una prisión de máxima seguridad. El hombre, miembro de una adinerada familia de Bogotá, presuntamente raptó el domingo a la menor de un humilde barrio y la llevó a un lujoso apartamento en donde fue encontrado el cuerpo de Zamboní. La fiscalía declaró que ya tiene una prueba biológica para determinar al autor del crimen y advirtió que no permitirá ninguna obstrucción. Amigos, y con estas noticias cerramos la tercera emisión de su noticiero Ciudadanos. Nos veremos mañana en una nueva tienda.